Y nos vamos de viaje con quien mejor que con Carlos y con Alcón Viajes. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, hombre. Para irse de viaje hay mucha mejor gente que yo para irse de viaje. Para contratar el viaje es otra historia, pero para irse de viaje hay mucha mejor gente que yo. Bueno, pero contigo también iríamos bien, que te conoces todos los sitios. Yo creo que no iríais mal, pero bueno, que seguro que mejor que yo hay mucha gente para ir acompañando. ¿Dónde nos vamos esta noche? Pues vamos a irnos a uno de mis destinos favoritos. Siempre lo mismo, digo mis destinos favoritos. Pero esta vez de verdad es uno de los destinos que más me gustan. La semana que viene traerá fotos de verdad. Sí, otro destino de mis destinos favoritos. Y nos vamos a ir a un destino exótico, nos vamos a ir a Tailandia. Es decir, es un destino que no pasa nunca de moda, es un destino en el cual puedes ir en todas las épocas del año. Y es un destino para visitar una cultura distinta, tiene playas, tiene cultura, como te he dicho anteriormente, tiene religión, tiene compras, tiene naturaleza, tiene aventura, lo tiene de todo. De todo. ¿Cómo llegamos a Tailandia primero? Bien, Tailandia. Antes teníamos la suerte que la compañía aérea Latay tenía un vuelo directo, y entonces era muy cómodo, hacíamos Madrid-Bangkok y el regreso era Bangkok-Madrid en vuelos directos. Ahora, pues la compañía tailandesa dejó de operarlo y ahora mismo tenemos que volar con otras compañías con escala. Este inconveniente o esta desventaja desde Alcon Viaje normalmente lo solimos convertir en una virtud, en un dulce. Entonces, como la mayoría de las veces el destino, pues bien vamos a volar vía Dubai con Fly Emirates o vía Abu Dhabi con Etihad, pues entonces lo que proponemos al cliente, como la tarifa aérea nos permite hacer un stop and go, que es una cursería que significa que te permite parar en el destino un par de noches y seguir tu viaje, pues entonces decimos, bueno, pues ya que hemos ido a Tailandia y que vamos a pasar por Dubai o que vamos a pasar por Abu Dhabi, por qué no paramos si el cliente tiene días, por qué no paramos en destino y a precio de dos noches extras, pues aprovechemos para ver un Emirato Arabi. ¡Qué estupendo! La verdad es que es una idea pero fabulosa. ¿Qué hacemos en Tailandia? Bien, Tailandia principalmente podríamos dividirla en tres grandes zonas, todas bien diferenciadas, lo que estaríamos hablando, lo que sería Bangkok, la ciudad, luego estaríamos hablando del norte de Tailandia, sus principales ciudades estaríamos hablando de Chiang Rai y de Chiang Mai, y luego nos iríamos a la playa, que el tema de playa pues hay mucha variedad. Si quieres empezamos un poquito por la ciudad, que va a ser nuestro primer contacto con Tailandia, estamos hablando de Bangkok. Bangkok es una ciudad súper moderna, es una ciudad de grandísimos contrastes, es decir, es una ciudad evolucionada y a la vez que no ha perdido todas sus tradiciones. Esa es una ciudad para ir de compras, para ir a ver sus templos y para ir a ver los alrededores. Primero sus templos, lo que vamos a ver es, lógicamente es una nacionalidad budista, entonces todos sus templos están dedicados a Buda. Vamos a ver uno de los Budas reclinados más grandes de Asia, vamos a poder ver el Buda Esmeralda, y otra de las cosas también que ya no son templos, sino es el Gran Palacio. Allí el rey es una institución, no vamos a decir que está divinizado, pero casi, entonces es una autoridad, todo el mundo le respeta y le venera. Entonces vamos a ir a visitar en teoría su residencia, lo que es el Gran Palacio. Entonces ahí vamos a poder visitarle, está todo decorado con figuras, con oro y demás, y es una de las cosas que más te impacta. Luego otra de las cosas que no podemos dejar de hacer en Bangkok es la noche, y la noche es las compras. Vamos a poder visitar muchos mercados nocturnos, en el cual vas a poder comprar todo tipo de ropa, desgraciadamente imitaciones, pero de una gran calidad. Vamos a poder comprar Lacos, Raph Lauren, todo tipo de imitaciones, y a unos precios que van a oscilar entre los 4 y 5 euros, por lo tanto, a muy buen precio. ¿Sabemos que son falsas como Judas? Sí, son falsas, pero bueno, son 5 euros, por lo tanto tienen un precio súper atractivo. Otra de las cosas que no debemos dejar de ver en Bangkok son sus alrededores. De las cosas más llamativas estaríamos hablando del mercado flotante, muy bonito, muy interesante de ver, un poco guiri, pero bueno, gusta. ¿Un poco guiri qué es? Un poco guiri, pues vamos a ver, nosotros, a los que vienen a España, que son guiris. Entonces nosotros cuando vamos fuera de España, ¿qué somos? Guiris. Entonces, lógicamente es un mercado que antes debería tener su encanto, ahora sigue teniendo su encanto, pero un poco guiri quiere decir que está preparado para los turistas. Y una de las cosas que no deberíamos dejar de ver, y todo el mundo que pueda que ponga en internet mercado del tren de Tailandia, es el mercado del tren. Es un mercado en el cual está puesto en medio de las vías del tren. Y en menos de 30 segundos, y quien no se lo crea que ponga el vídeo, te desmontan todo el mercado y por el medio del mercado pasa el tren. Algo surrealista, algo que merece la pena ver. Es decir, que por lo tanto, Bangkok, 3-4 días, tanto lo que es sus mercados, sus templos, su artesanía y sus alrededores, no nos lo podemos perder. De aquí nos vamos a ir al norte. En el norte las ciudades más importantes son Chiang Rai y Chiang Mai. Para subir al norte podemos hacerlo bien en avión, cosa que yo no recomiendo, pero la gente que tenga poco tiempo o que se maree en el autobús sería una opción válida, u otra opción sería hacerlo en autobús, cosa que yo recomiendo. Aquí, si vamos en autobús, primero vamos a ver el puente sobre el río Kuai, la famosa película, y aquí vamos a ver un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Que nadie se imagine un campo de concentración de Alemania. En Alemania, en invierno, menos 10. Aquí no, aquí estamos hablando de temperaturas de 30-35 grados, por lo tanto, un campo de concentración del trópico. Después vamos a ir avanzando, vamos a ver Sukkotai, vamos a ver Lodburi, lo que es el templo de los monos. Lodburi es un templo en el cual está todo lleno de monos y allí son los amos. Es decir, tú vas a visitarlo súper divertido, para nada es peligroso, lo único que hay que tener en cuenta es que no se pueden llevar ni pendientes, ni gafas, ni nada que brille, porque todo arrancan. Por lo tanto, todo en el autobús, pero es otra de las cosas que merece muchísimo la pena. Seguimos avanzando y luego vamos a llegar ya a Chiang Rai y Chiang Mai. Te voy a dar pinceladas de la ciudad. Vamos a poder ver el templo que está arriba en la montaña. Te cuento la anécdota muy rápida. Cuando construyeron este templo, la leyenda dice que un rey tailandés a un elefante blanco le dio una vara y dijo que donde el elefante blanco soltara la banda, la vara, perdón, construía un templo. Y al desgraciado del elefante no tuvo otra idea de subirse a lo más alto de la montaña y se murió. Entonces, dice, la tradición o el por qué está construido el templo en el pico más alto de la montaña es por esto. Y luego otra de las cosas que vamos, aparte de conocer las ciudades, otra de las cosas que merece muchísimo la pena es ver un campo de adiestramiento de paquidermos, como dicen ellos. Claro, qué cosas me estás contando. Un campo de elefantes, pero queda muy bonito lo de paquidermo, como dicen ellos. Y ahí vamos a tener la posibilidad de montar el elefante, vamos a ver a los elefantes jugando al fútbol, pintando cuadros, vamos a bajar en una embarcación de bambú por un río y al final vamos a ver un campo de orquídeas. Por lo tanto, este recorrido que te he hablado nos va a llevar 6-7 días y con un montón de actividades, con aventura y, lo más importante, sin ningún tipo de riesgo. Y, por último, nos vamos a la playa. ¿Qué playas? Pues lo lógico, la lógica dice Phuket. Aun siendo la más turística, mucha gente dice que es el venidor asiático, pero lo recomendamos porque a la hora de volver para España, tiene vuelo directo a Dubái. ¿Que no sea Phuket? Pues puede ser Dubái, perdón, Dubái, puede ser... ¡Ay, me he quedado blanco! Zifi, Samui, o también tendríamos la posibilidad de, si tuviéramos un poquito más de tiempo, hacer una pequeña excursión a Bali, como extensión. Por lo tanto, tendríamos matado, entre comillas, Tailandia y con el dulce que te he dicho al final, de que vamos a poder, si tenemos tiempo y días y poquito más presupuesto, estar dos días en Dubái para que la vuelta se nos haga más llevadera. Y nada más. Bueno, si os quieres, sigo hablando de Tailandia. Respira. Ah, vale, y si quieres, a mí que me dé ese que se está riendo, que me dé 10 minutos más y te lo cuento todo. Respira, qué barbaridad, Carla. Presupuesto, más o menos. Pues Tailandia es muy baratito, es decir, siempre y cuando no estemos hablando de julio y agosto, vamos a poder, siempre que lo planifiquemos bien y vayamos a una agencia buena, como Alcon Viajes, en la calle 20 de febrero, o en Torrecilla 19, planificándolo con tiempo, vamos a tener precios de lo que te he dicho, desde 1.700, 1.800 euros, los 15 días, precio por persona. Si te quieres ir ahora en agosto o en julio, pues va a ser complicado sacarlo por menos de 2.100, 2.200 euros. Pero bueno, si se hubiera hecho en una buena agencia y con mucho tiempo, como Alcon Viajes, en la calle 20 de febrero, en Torrecilla 19, pues incluso en julio y en agosto se podría sacar por 2.000 euros. Pues todo dicho, Carlos. Ya está dicho todo, así que que la gente vaya a Tailandia. Gracias a ti. Bueno, pues en casa ya sabéis, nos vamos de viaje con Alcon Viajes. No os vayáis que continuamos. Y ya nos vamos a despedir, chicos, pero hay que decir a nuestros espectadores, mañana no se pierda el programa, pero ya les vamos diciendo para que se apunten en la agenda. El próximo lunes ya empezaremos con nuestra temporada de verano en 8 Magazine Valladolid. Y la manera de empezarlo, pues es acercándonos hasta Portillo, porque se celebra la Feria de la Artesanía y del Ajo. Alfonso. Eso es, estaremos retransmitiendo esa maravillosa feria y sobre todo conoceremos el mercado artesano, el tema medieval, nos impregnaremos un poquito en esa cultura tan bonita que trasciende todo el elemento del ajo, que es que es impresionante. Muy bien. Esto será el lunes, lo emitiremos. Pero si ustedes se quieren animar este fin de semana y, por supuesto, acercarse a disfrutar de Portillo, también les recomendamos dónde tienen que ir a comer. A ver, ¿dónde, dónde, dónde nos vamos a comer? Pues al Alboroque, evidentemente. El mejor sitio hay en pleno centro de Portillo, donde ustedes pueden estar en una situación, un enclave histórico, y sobre todo degustar la comida más nuestra, más rica, más variada y espectacular. Vamos a ver. Restaurante Alboroque. Disfruta de su cocina mediterránea entre muros centenarios o en su patio castellano. Tapear en la barra o en su terraza, con un gran surtido de canapés y raciones para elegir. Tomar un café, una copa y charlar en una antigua sacristía. Restaurante Alboroque en Portillo. Una experiencia para tus sentidos. Les esperamos en el restaurante Alboroque. Muy bien. No, ya está. Ah, vale, vale. Que no calles ni debajo de agua, es que no me dejas llamar, ¿eh? No hay forma. Está ahí con los viajes, que Tailandia, que nos vamos. Es un poco de Alboroque. A Tailandia y os voy a dejar vosotros aquí. Tailandia es así, ¿no? Bueno, pues nos vamos ya. Y nos vemos mañana a las 9 y media otra vez, aquí en la 8 de Valladolid. Vale, nos lo apuntamos entonces. I got that. Aplausos. 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 ¡Gracias!